Buenas noches 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 El éxito en esta lucha que estamos dando de manera absolutamente cívica tiene que ver con que no ha habido una desconexión entre el diálogo oficial y el diálogo que inició en las calles. Aquí todo el país está movilizado, hay más de 170 tranques, tranques le llamamos a eso, no sé si allá lo entenderán. Cierran las calles, que cierran las calles, ¿no? Cierran las calles, levantan adoquines, no dejan pasar. Hay más de 170 en las principales vías del país y en todas las ciudades del país que ha tenido dos propósitos. Uno, presionar y demandar que se vayan los Ortega y el otro también un propósito defensivo porque la agresión, la represión y la criminalidad del régimen de Ortega no ha tenido comparación en ninguna historia nuestra. Ha sido realmente algo terrible. Ellos han venido matando y ya llevamos, y me duele decirlo, más de 160 asesinados. Hay miles de heridos, hay cientos de detenidos ilegalmente y torturados, pero también tenemos todavía muchos desaparecidos. Y es contra una población, Carla, que no tiene más que piedras, los tranques y en algunos casos los morteros, que son una especie de tiracuetes, carteros, que se usan aquí inclusive en las fiestas. Violeta, es que mira, yo creo que si escogiéramos imágenes de las crisis en Venezuela y las colocáramos en esta oportunidad, nadie pensaría que no son en Nicaragua, porque es que hay demasiadas coincidencias. Es evidente que esta... Es horrible, es horrible ver a la gente correr, ver a los cuerpos del régimen armados disparando al pecho, disparando a la cabeza, porque son disparos dirigidos a asesinar a inocentes, ver estos intentos de diálogo con el régimen, ver la intervención de la iglesia, ver que en este momento la sociedad nicaragüense hasta los empresarios deciden dar su carta más fuerte y convocar este paro. ¿Por qué tienes fe de que la presión que han hecho sin desistir, que ha sido además consecuente de ya meses, va a lograr el objetivo que ustedes quieren? Que ya no es solo el tema de las reformas sociales, que no es solo que para la corrupción, es que Daniel Ortega salga del poder. Absolutamente, Carla, mira, aquí realmente en 58 días, tenemos que, digamos, de una protesta ya más masiva, casi unánime del pueblo de Nicaragua, el grito, el único grito que se escucha en las calles es que se vaya. Aquí no hay posibilidad alguna de revertir ese mandato popular. Y dichosamente, la gente, los sectores que nos están representando en el diálogo mediado por los obispos, también tienen una total coincidencia con lo que la gente está pidiendo. Yo tengo absolutamente fe porque estoy viendo, Carla, la determinación del pueblo de Nicaragua. La gente, no tengo palabras para decir lo que eso significa en Nicaragua. Y principalmente porque es un salto de la cultura política que nosotros aquí, que han ido muchas víctimas y todas han sido derrocadas a través de las armas. Entonces, lo que está, ha decidido el pueblo de Nicaragua, para dar la batalla de manera cívica. Violeta, tenemos una falla allí en el Skype. Vamos a hacer una pausa que igual tenemos que hacerle en este momento para intentar solucionar este tema de la conexión. Y regresamos con Violeta Granera Padilla. Ella es representante, coordinadora de este movimiento en Nicaragua, evidentemente que busca todas estas luchas, el frente amplio por la democracia en esa nación hermana. Regresamos en segundos con mucho más. Buenas noches.